Caminito de la Sierra Que bajas turbiando cuestas Me ha bajado de tu tierra A punta de metralleta En donde estabas sembrando La cosecha que más cuesta El gobierno volar puede Nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito En el suelo lo esperamos Ya cuando estamos parejos Ahí sí No la rifamos No es que fuera malo el hombre Ni tampoco su ayudante Mal consejera es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Pero bajo a los ranchos A gastarme mi dinero Con música y con mujeres Para olvidar este infierno En busca de un mejor rango Lo mismo que en los partidos Allá se ganan gritando Aquí se ganan gritando Aquí se ganan con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar colino Ahí les dejo Ahí les dejo este corrido Amigos allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Que la prieta más no aborca Que rieguen bien esas milpas Pa' que crezcan las mazorcas Pa' que crezcan las mazorcas La frontera se ganan gritando